¿Quieres utilizar plantillas con títulos y transiciones en DaVinci Resolve? DaVinci es para mí el mejor editor de vídeo, tanto en la versión gratuita como en la de pago. Prueba de ello es el pedazo curso gratuito que hice hace poco. Si no lo has visto, te dejo aquí arriba una cajita para que le eches un vistazo, pero DaVinci sí que tiene alguna cosilla que no me gusta tanto. Si utilizas otros editores, como puede ser Filmora, verás que es súper fácil poner títulos muy elaborados o transiciones profesionales, pero en DaVinci hay menos plantillas por defecto, lo que implica tener que utilizar el módulo fusión y a todo el mundo nos le acaba de gustar esto. Por suerte, tenemos bastantes webs que nos brindan mucho material de forma gratuita, para poder utilizarlo en nuestras producciones, además de algunos youtubers que han creado otros. Así que hoy, con el profesor Saitama, ¿Cómo utilizar plantillas profesionales en DaVinci? Ah, y gratis. Bien, el vídeo lo quiero dividir en tres partes. La primera es dónde podemos descargar las plantillas. La segunda parte es cómo instalar las plantillas. Y por último adivina, cómo configurarlas y utilizarlas. Así que al lío de Montepío. Bien, antes de nada decirte que los títulos que verás en este vídeo, tanto los de la intro como los bannes de redes sociales, son plantillas de las webs que te diré a continuación. Lo siento, pero prepárate para el spam, ya que voy a utilizar los títulos como si no hubiera un mañana. Bien, una de las primeras webs que vamos a ver se llama Motion Elements. Evidentemente, el 90% de las plantillas, las más interesantes sobre todo, serán de pago. Pero aquí te he dicho que vamos a hacerlo de la manera gratuita. Entonces, aquí hay un bonito apartado que tenemos Free DaVinci Resolve Templates. Prácticamente aquí todas las plantillas que vamos a tener son títulos, pero como comentaremos y como veremos un poquito más adelante, son plantillas que son configurables. Entonces tú te descargas el archivito de DaVinci Resolve, lo instalamos en el editor y después podremos configurar los colores, la animación, el tipo de letra, el tamaño, todo. Todo lo que queramos. De hecho, aquí hay alguna que nos recuerda muchísimo a las que vienen por defecto en Filmora. Entonces, bueno, tenemos una gran variedad de títulos en este primer paquete que vemos en la página, la primera página de forma gratuita, que te la recomiendo muchísimo. Por cierto, qué decir antes de continuar con la segunda web gratuita, que toda esta información la vas a tener si entras en la web del profesor Saitama, en el apartado de cursos gratuitos, si te vas a DaVinci Resolve. Aquí están todas las lecciones que he explicado en el canal de YouTube, explicadas paso a paso. Y aquí hay un último artículo que pone materiales DaVinci Resolve. Si pulsamos aquí, veremos enlaces directos a los paquetes gratuitos, porque esto lo va moviendo de sitio y bueno, lo iré revisando y actualizando. Y tenemos un montón de enlaces, un montón de información y además la instalación de cada uno de ellos, para que no te pierdas en el proceso de la instalación y puedas utilizarlo de forma sencilla. Bien, hecho el spam, continuemos. Otra de las webs que te recomiendo muchísimo es Video Editor Studio. Aquí si en la otra era el 90% plantillas de pago, aquí es el 95%. Pero bueno, no todo está perdido. Hay un pack buenísimo, que si ahora me hacéis buscarlo no sabría decir dónde está, pero que en mi web del profesor Saitama está indicado el enlace directo, que igualmente te lo dejaré en la caja de descripción. Es uno de estos packs iniciales, que es totalmente gratuito para redes sociales. De esta manera podremos tener banners como que estarás viendo ahora mismo, que lo estaré poniendo una vez que he editado el vídeo. Este tipo de banners de redes sociales estarán en este paquete inicial, que nos viene de forma gratuita. O sea, no te lo pienses, no sé cuánto durará, pero bájatelo. Además, ya te comenté en el curso que haría publicidad a otros youtubers, que realmente en muchos momentos me han ayudado con sus materiales que ofrecen de forma gratuita. El problema de esto es que casi todos son vídeos en inglés, pero realmente no tiene mucha complicación para poder bajarte la plantilla o instalarla. Uno de los youtubers que más utilizo en este caso para poder descargar material, ya sean complementos para Da Vinci, plantillas de transiciones, títulos, etcétera, es Mr. Alex Tech. Por ejemplo, si nos metemos en uno de ellos, en los que nos aparece que nos ofrece un plugin gratuito para poder hacer animaciones, en este caso todo lo que estás viendo lo está haciendo con este addon. Es tan sencillo como irte a la web que nos deja siempre en la caja de descripción, que sería esta de aquí, y aquí tendrás infinidad de materiales que te podrás descargar tanto títulos como complementos para hacer animaciones, como transiciones, o lo que quieras. Tú aquí vas buscando el elemento que necesites, por ejemplo aquí habla de transiciones, 17 transiciones, le haces clic y le das a Get Now, que es obtener. Evidentemente puedes pagarle o no, eso ya cada uno, pero que sepas que tienes la opción de descargarlo de forma gratuita. Bien, pues aunque no le estemos pagando ahora mismo, pero hagámosle publicidad, por favor, que esto se extienda y que vea como descargamos un montón de material desde su web y le damos tráfico. Otro de los cuales estoy abusando ya un poquito últimamente es este tal Patrick. Evidentemente dejaré los dos canales que estoy mencionando en la caja de descripción para que puedas cotillearlos. En este, por ejemplo, nos está dando 20 efectos gratuitos para DaVinci Resolve. ¿Cómo tenemos que tratarlos? Pues simplemente pulsamos en el vídeo y nos miramos la descripción. Aquí vemos que ya nos está dando la web para poder hacer las descargas y es parecido que la web anterior que hemos visto son complementos que realmente están creando ellos o que obtendrán de otra forma que no lo sé, pero tenemos la opción de descargarlos de forma gratuita. Evidentemente aquí te pone que puedes comprarlo y puedes darle dinero si quieres. Esto ya vemos que vale 0 dólares. Si quieres darle algo, pues simplemente en el momento de hacer la descarga, pues le haces un envío de dinero. Eso ya a tu elección. Yo de momento no he pagado nada. Vale, como te comentaba al principio del vídeo, te voy a explicar cómo hacer la instalación, en este caso de las plantillas, que es muy sencillo. Si tienes alguna duda, te recomiendo nuevamente que le eches un vistazo al artículo que he escrito, que aquí te dice cómo hacer la instalación, que es súper sencilla. Pero bueno, en este caso pongamos que nos hemos descargado una de las carpetas que nos vendrán en carpetas comprimidas y veremos que tenemos como unos archivos que tienen una extensión DRFX, que seguramente quiere decir Davinci Resolve Efectos. Pero bueno, una vez que tú te lo bajas y lo descomprimes, verás que te aparece el archivo con la extensión. Pues sin ser muy complicado el invento, le damos doble clic al ficherito sin hacer prácticamente nada. En otra pantalla se me está abriendo Davinci, que ahora cuando se acabe de cargar lo moveré. Y bien, nos aparece este mensajito de aquí. Bien, en este caso me está diciendo si quiero agregar la plantilla. Le damos simplemente al botón de instalar y sin hacer absolutamente nada tendríamos instalado el nuevo paquetito. Bueno, aquí para hacer pruebas vamos a abrir un proyecto nuevo y si has instalado paquetes que te he ofrecido en este vídeo, que han sido las dos webs más los dos youtubers, verás que por ejemplo, cuando te vas al apartado de efectos, en el módulo títulos nos aparece, pues mira, Video Editor, que sería una de las webs que hemos buscado. Si le hacemos click y te has instalado los paquetitos, todos los que te he puesto, verás que nos aparecen efectos, por ejemplo, de fondos, que esto va bien pues para poner este fondo que vemos que está en movimiento y es configurable, lo arrastraríamos, lo ponemos en la línea de tiempo, que sea la Dual Play. Veremos cómo se va moviendo el efecto. Después tenemos un montón de títulos sencillitos, que podemos también acoplar, que cómo podemos configurar esto. Simplemente pulsamos en el apartado del título y ya veremos que nos aparece aquí, pues por ejemplo, texto y a ver cómo queda. Evidentemente tenemos un montón de plantillas que hacen efectos distintos, que estas precisamente son las más sencillitas, pero que al final se utilizan un montón. Después pues tenemos más plantillas como estas, por ejemplo, en la que aparece un título y una mini descripción, o plantillas por si tienes que poner el precio, de avisos, por si haces un tutorial. Estas de aquí que están muy bien, que puedes incluso, donde pone aquí imagen, la puedes cargar. Si te das cuenta, si pulsamos en el módulo, en el título, en este caso, y te vas al inspector, podríamos cambiar aquí el título, y aquí la imagen. Si buscamos una, vemos como ya aparece el logo del canal. Si le damos al play, en un momento tenemos una plantilla editada. Después tendríamos incluso iconos que podemos utilizar para cualquier tipo de vídeo, gráficos. Me parece una presentación de powerpoint, pero bueno. Y la gallina de los huevos de oro. Esto realmente me ha cambiado la vida. Ahora, tú tienes este banner de aquí, para las redes sociales, lo arrastras, lo sueltas. Evidentemente, vamos a poner el mejor canal de todos. Ahora ya lo tendríamos montado, por ejemplo, para promocionar nuestra cuenta de Instagram. Pero si de repente dices, ostras, quiero utilizarlo porque quiero promocionar TikTok, pues tan sencillo como seleccionamos, nos vamos al inspector, donde pone aquí icono, al principio de todo. Seleccionamos la red social que nos interese. Pues vamos a poner TikTok. Y vemos que ya nos cambia el logo, incluyendo la animación. ¿Que ahora quiero el canal de YouTube? Pues me voy a YouTube. Y ya lo tenemos. Además que aquí tenemos las típicas plantillas para poder hacer el movimiento de suscribirse. Ojalá tuviera 3,6 millones de suscriptores, pero algún día llegaremos. Con plantillas como esta, seguro que sí. Llamadas a la acción y todo lo que queramos. Mira, esta tiene por ejemplo el banner un poco más grande. Pues bien, espero que con este tipo de recursos, de forma gratuita, aprovechemos al máximo Davinci Resolve, que como he dicho al principio del vídeo, es el editor que más me gusta con diferencia, pero realmente para hacer cosas simples a veces cuesta una barbaridad. Pues con estas plantillas gratuitas, me está evitando muchísimo tiempo porque al final todo esto te lo puedes dejar, como has visto, que tengo la estrellita como favoritos. Y cuando estás editando, vas a saco. Te pones esto aquí al lado y vas enviando cada 2 por 3 las plantillas a la línea de tiempo y puedes editar súper rápido. Así que si el vídeo te ha gustado déjale un buen like, suscríbete al canal si no lo estás, que todo esto me ayuda un montón. Y aprovecha y échale un vistazo a la web que he dejado abajo, la web del profesor Saitama, donde te explico y te doy todos los enlaces para que puedas descargarte las plantillas sin ningún tipo de problema. Además te explico cómo instalarlo por si no te ha quedado claro y cómo se tienen que configurar. Así que espero que te haya servido este vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!